Imagínate que España fuera una especie de Berlín, donde el gobierno da mucho apoyo a los clubs, más libertad de horarios. ¿Tú te crees que la gente se iría a Alemania, a Inglaterra o así, si tuviéramos esa escena y ese apoyo? La gente vendría aquí porque es más barato, porque el clima es mejor y porque hay playa y demás. Nunca he seguido las modas, pero siempre me he mantenido ahí, quizás un poco más como en un segundo plano, pero lineal. Gracias.